Hola amigos, soy Alex, el marqués de Rojplag, y en esta ocasión nos encontramos en el castillo de Chapultepec. En esta ocasión venimos a un ciclo de conferencias sobre el 150 aniversario del fusilamiento del emperador Maximiliano. Y por tanto, el final del segundo imperio mexicano. Esto es por parte de la Secretaría de Cultura, y ahora aquí nos encontramos como el símbolo, dentro del símbolo del monumento más importante y representativo del segundo imperio mexicano. Y pues ya llegamos aquí al castillo. ¿Viste a la fila? Sí, gracias. Ahora subimos por la escalera para ir al patio de eventos del castillo. Vamos a ir a la charla histórica de quienes fueron Tomás Mejía y Miguel Miramón. Después de ello tendremos una segunda mesa de diálogos acerca de la muerte de Maximiliano de Agusburgo. Y finalizaremos esta noche especial de museos con la presentación del monólogo Imperio, basado en la obra del mismo nombre del doctor Héctor Sagal. Sin más, dejamos con ustedes a los maestros Rafael Chávez y Jesús García para tratar el tema Quienes fueron Tomás Mejía y Miguel Miramón. Bienvenidos, muchas gracias. Bienvenidos todos al Museo Nacional de Historia. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, agradecerle al maestro Rafael Chávez, a su versión, al doctor Sagal, de estar aquí. A todos ustedes, bienvenidos. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Voy a cometer la exoportesía, debe ser el primero que abra y dejarle al doctor Sagal la última palabra. Cuando estábamos organizando esta reunión para este día, un día que no es muy cómodo para poder venir al bosque, nos preguntábamos exactamente qué es lo que nos mueve, qué mueve nuestros ponentes. Y también sobre el doctor Sagal, que menciona que fue construida la reforma por Maximiliano. Quizás no sea lo mismo la traza que la buena evolución sobre él. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, bienvenidos. Espero que la disfruten. Y esto es tercera llamada. Comenzamos. Aplicar es condenarse. Extenderse a sí mismo un certificado de incapacidad, y esto solo es aceptable en ancianos o en imbéciles. No es la manera de lograr de un príncipe de 34 años, lleno de vida y esperanzas en el porvenir. El es Alonso J. Borgo. Nuestro adaptador y director, un joven muy talentoso, creador del festival de la personalidad de la historia de México, entre tantas otras inquietudes que tiene. El es Rodrigo González. El autor de la obra Primigenia, de la novela en la cual está basada este texto. Nuestro querido amigo también, un fuerte aplauso para el doctor Héctor Sagal. Muchísimas gracias. Y pues el Museo Nacional de Historia Castillo de Chocuetepec, gracias por abrirnos. El día de hoy, lunes, están enzalados todos los museos. Ha sido una fecha especial. Es un gusto ver que tuvo tan buena convocatoria este evento. Y pues todo, todo esto lo hacemos por ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!